¿Qué es lo que hace un economista español en Ecuador? Hablar huevatas, no queda claro. ¿Cómo así te viniste por acá? Bueno, ya claro, yo estoy derecho, yo tenía vocación por ser profesor, estaba en España trabajando por un tema que no me gustaba nada, y me salió la oportunidad de ir a Puerto Viejo, capital del Manaví. Creía que iba a ser una experiencia de unos meses o de un curso escolar, estuve un curso, luego conocí la Universidad de San Francisco de Quito, que es un lugar muy especial, muy bonito, muy agradable para trabajar, donde gracias a la impronta de Santiago Angotena hay buen trato entre los alumnos, buen trato, intentamos ser amables, sé buena gente, era casi el eslogan de Angotena, así que intentamos tener buen trato con los alumnos, llevarnos bien, y es un lugar muy especial. Y al final, la tierra da una vuelta cada día, y entre vuelta y vuelta, yo sigo en este lugar. ¿Qué característica crees tú que tienes al ser un español que le llega una propuesta de Puerto Viejo, que ojo, es una de las capitales gastronómicas para mí, y tiene un montón de cosas preciosas en su provincia, en su capital, porque no hay muchos españoles viajando a Puerto Viejo, más bien hay muchos ecuatorianos viajando a España hoy por las condiciones materiales que tenemos. Cuando yo fui a Puerto Viejo, a capital del Manaví, éramos 40 profesores españoles en las universidades de Manaví, porque en aquel momento había un programa especial para contratar profesores españoles para subir la acreditación de las universidades de Puerto Viejo, de Manaví. Entonces éramos 40. Luego era un plan bastante, o sea, había muchos, y entre esos 40 estaba yo, no estaba yo solito flotando en el tema español. Eso sí, un año después quedábamos tres o cuatro. Perfecto. A ver, cambiémonos. Antes de pasar al siguiente tema, quería comentarles que Luis está lanzando un curso de economía en TikTok, entiendo. También lo estás divulgando en Twitter. TikTok, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Entonces, justamente hablando del valor de la universidad, si lo que quieren es conocimiento específicamente, pueden darse una vuelta por las redes de Luis, que está muy, muy bueno. Bueno, me encanta cómo lo pudiste simplificar, ir a la pepa, como diríamos acá, de lo que realmente importa, ¿no? Al momento de entender economía. Yo te agradezco mucho que lo nombres y la verdad es que lo lanzo al aire y el día que grabamos hoy, que quede claro, pues a ver lo que estamos. Yo, es un empeño personal, yo tengo la idea de que ser profesor es divulgar y transmitir conocimiento, ya lo he dicho, ¿no? Y los alumnos o los jóvenes están en TikTok y están en redes. Cuando estábamos en Zoom, yo daba clase por Zoom y pensaba eso de, bueno, estoy aquí dando la clase a 30 o 40 personas, pero por lo mismo podíamos grabar material de calidad y dárselo a quien lo quiera ver, que podemos ser miles, cientos de miles o decenas, me da igual. En ese momento hice un esfuerzo importante, y agradezco que lo digas, de grabar el curso, pero grabarlo por conceptos. De tal manera que todas las lecciones, pero en vídeos de máximo 10 minutos, entre 5 y 10 y la mayor parte se acercan más a 5. ¿Por qué? Porque la capacidad de atención de los jóvenes en redes sociales es esto. Y es un curso completamente estructurado. Hasta donde yo sé, hay excelentes economistas haciendo divulgación en redes. Hay excelentes cursos de economía en YouTube, en inglés y en español, de mi maestro Huerta de Soto, de Marginal Revolution University, pero hasta donde yo sé, no hay nadie que haya hecho el esfuerzo para hacerlo específicamente para TikTok y luego ya para el resto de redes. Es decir, específicamente para que yo voy a ir. O sea, si vamos a una montaña, la montaña va a Mahoma, ¿no? Yo voy a ir donde están los jóvenes hablando y voy a intentar transmitir lo que quiero transmitir. Es bueno que lo nombremos ahora porque recién estamos empezando. Tengo como 200 vídeos grabados y creo que he subido como 5. O sea, es un proyecto que queda un montón, como 7 o así. Es un proyecto que queda un montón. Y es bueno que lo hablemos hoy porque a mí me gusta que quede recuerdo de oye, no sé lo que va a salir de aquí. Es posible que en un año me canse y los publique todos de golpe al final o es posible que en un año sea un exitazo y hay un montón que me siga o es posible que yo siga publicando y llegue el último vídeo y no lo vea ni mi madre, literalmente ni mi madre. Es posible. Todo va a poder ocurrir. Pero yo sí estoy con ilusión de hacer el proyecto. Oye, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hablamos, hay un montón de palabrería sobre innovación educativa, etcétera, etcétera, sobre contenido de calidad. Bueno, yo estoy intentando a ver qué hago y a ver lo que pasa. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá más? ¿Tendrá éxito? Eso es, en cierto modo, emprendimiento. Te has dicho que también montaste un emprendimiento. No, es que en cierto modo funcione empresarial, incertidumbre, emprendimiento. A ver qué sale. Así es. Regresemos al continente, pero salgámonos por un momento de Ecuador. Y esto podría ser un tema de un podcast entero. Entonces, tratemos de ser bastante puntuales en esto hasta cierto punto. ¿Crees tú que la dolarización es una solución para muchos problemas económicos en Argentina? Acá nos llega, están mal económicamente, su inflación es parecida a la de Venezuela o va camino a la... No sé si nos puedes comentar. Voy a decir dos cosas. En primer lugar, me puedes hacer la pregunta a mí y yo respondo encantado. Pero quizás mi respuesta no va a tener tanto interés como la pregunta, si la haces, cuando salgamos de esta sala, vamos a la hueca de enfrente, a la tiendita de enfrente, que he visto cuando estaba aquí esperando, que tiene buena pinta. Le preguntamos, señor, ¿usted está contento con que Ecuador esté dolarizado y usted recomienda a sus amigos y vecinos que se dolaricen? ¿Qué va a responder el señor? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Apabullantemente que sí. Es abrumadoramente que sí. Por tanto, lo que yo diga, y ahora voy a intentar argumentarlo como profesor de economía, tiene interés, o tiene relativo interés, pero es que lo que digan las personas de la calle tiene muchísimo más interés, porque en el fondo solo es otorgar libertad para que las personas hagan y comercien como quieran. Y yo soy liberal y muy partidario de la libertad. Y la situación actual de Argentina es nefasta. La situación actual de Argentina quiere decir que a los argentinos no se les permite ahorrar en dólares. Y por tanto, los argentinos están obligados a extender pesos. ¿Quiénes sí pueden ahorrar en dólares? Los de clase alta y media alta, que sí pueden tener ahorros y comprar billetes de 100 dólares. De hecho, el 50% del PIB de Argentina está ahorrado en billetes de 100 dólares. Pero los de clase baja están condenados a tener una moneda que cada día se devalúa más, una moneda que les empobrece más. ¿Hay alguien en Ecuador que eche de menos el peso de 1999? Absolutamente nadie. Podríamos hablar del peso de la moneda de Moby Dick, pero el peso de 1999, absolutamente nadie. Y Argentina tiene mucha más inflación durante mucho más tiempo del que tuvo Ecuador en aquellos momentos. Por tanto, yo deseo lo mejor a los argentinos. Yo les deseo lo mejor y se lo deseo de corazón. Y quiero que América Latina prospere y quiero que América Latina salga adelante. Y una condición imprescindible para salir adelante es tener una buena moneda. Y la mejor moneda del mundo a día de hoy es el dólar. Ojalá los argentinos puedan tener lo que tenemos los ecuatorianos. Creo que un gran ejercicio, no sé si podemos hacerlo, sería ¿qué hubiera pasado con el Ecuador en un 2023 si no nos hubiéramos dolarizado? ¿Puedo preguntar qué estudiaste o por qué haces este ejercicio? Administración de empresas. Es que las ucronias, los what if, es algo que se dedican a hacer bastante los economistas. Y en economía se hace a través de una regla econométrica que es el Ecuador sintético y vemos qué hubiese pasado si. En el fondo a mí no me gusta el qué hubiese pasado si porque siempre el futuro es impredecible y el futuro es lo que es. Lo que yo puedo estar seguro y creo que la inmensa mayor parte de los ecuatorianos estará seguro es que Ecuador estaría bastante peor sin dólar. Estaría bastante peor porque ya subimos el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI fue mucho menos nefasto en Ecuador de lo que ha sido en Bolivia, de lo que ha sido en Venezuela, de lo que ha sido en Nicaragua, de lo que ha sido en Cuba o en Argentina o en aquellos lugares donde se ha aplicado. ¿Por qué? Porque el socialismo del siglo XXI se encontró una barrera, se encontró un límite que fue no puede tener la maquinita de imprimir billetes. Por tanto, no pudo empobrecer tanto a los ciudadanos. Por tanto, hubo un límite al socialismo del siglo XXI. ¿Cómo hubiese sido Ecuador sin dolarización y con socialismo del siglo XXI? Bueno, tenemos ejemplos. Miren en Venezuela. Completamente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es tu, más bien ya no tu apuesta? Porque me acabas de dejar claro que estos what if no es que te encanten, ¿no? Pero ¿cuál es tu percepción más bien que este modelo, quien más lo difunda, quien más lo vaya a aplicar, vaya a ser Javier Milei? Entiendo que él igual se declara como un liberal. Entiendo que su discurso está completamente alineado a lo que las redes sociales buscan ahora. Es como bastante crudo, llamémosle así, entre muchos otros adjetivos que puede llegar a ser. Entonces, ¿cuál es tu percepción de Javier Milei? Una pregunta curiosa y muy interesante. A ver si lo explico. Yo soy liberal y por definición de liberal tengo escepticismo de la política. Y yo soy liberal y sé que los políticos te decepcionan. Si no, miren, no hay ruptura de corazón más dura que la de muchos votantes de Guillermo Lasso con Guillermo Lasso. O sea, los políticos te van a decepcionar. Ahora, ¿creo yo que Milei es el político más educado o creo yo que Milei es la persona con la que yo voy a estar más cómoda tomando unos vinos en una cena? No, probablemente no. ¿Creo yo que Milei es el político que tiene las mejores propuestas para Argentina y para América Latina? Sí. ¿Creo yo que Milei es el peor político de América Latina? Ni muchísimo menos. La competencia está horrible. ¿De los mejores? Sí. Y eso que todavía no ha llegado a la presidencia. Pero ¿de los mejores siendo honesto con la ciudadanía y planteando las cosas claras? Sí. Y voy a decir, Milei plantea la dolarización de Argentina. Y voy a decir de Milei lo mismo que digo a Ima Watt. Con que Milei dolarizarse a Argentina el día 1 que llegase a la presidencia ya está justificado básicamente todo lo que haga a partir del día 2. Es decir, es una medida tan potente que puede traer tanto bienestar a los argentinos teniendo en cuenta que las otras opciones Massa o Bullrich no proponen nada parecido que ojalá Milei gane y pueda proponer eso a los argentinos. Y ya está todo justificado. Eso no convierte a Milei ni en un dios, ni en un mesías, ni en un no. Convierte a Milei en un argentino que en un político ha sabido identificar el problema claro y proponer la solución correcta. Si logra implementarlo, bendito sea Dios y ya estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Perfecto. ¿Qué recurso le podríamos brindar a un latino promedio dedicado más bien a resolver su vida? No con mucho tiempo a entender qué postura política podría tener esta persona. Para entender los diferentes sistemas políticos. Por ahí, sistemas políticos y económicos, por ahí adelantando un poco a tu curso de economía. Tú te acabas de declarar como un liberal. Entiendo que también existe socialismo, comunismo, izquierda, derecha. Entonces, justo, para un ecuatoriano, un latino, americano promedio, ¿qué es lo que debería entender sobre estos sistemas económicos? Muy buena pregunta y voy a empezar por decir una cosa. Es muy bueno que las sociedades estén poco politizadas. Y un problema que yo he vivido primero en Ecuador, que viene de América Latina y ahora estoy viendo trasladar a España, es que estamos viviendo no la europeización de América Latina, sino la latinoamericanización de Europa. En el sentido de que se está politizando todos los ámbitos de la vida. Cuando yo llegué a Ecuador en el 2012, a mí me sorprendió bastante. Si yo me monto en un taxi, en un Uber o en un cabifi en España, me entero en dos manzanas de si el que maneja el carro es del Atlético del Real Madrid o del Barça. En dos manzanas sale la conversación y me he enterado. Cuando yo llegué a Ecuador, en dos manzanas, me enteraba de si el conductor era correísta o anticorreísta. Porque estaba tan politizado cada aspecto de la vida social que todo de lo que se hablaba era siempre de lo mismo y era de esto. Y yo creo que lo más sano es que no se hable siempre de política. Ahora bien, también voy a decir lo contrario. El problema es que la izquierda está diciendo esa imbecilidad de lo personal es político, lo cual quiere decir no existe la vida privada y no existe nada personal. Todo es cuestión política que decimos, eso es comunismo. El comunismo es el 100% de los asuntos, los trata el Estado, los tratamos en común. El anarcocapitalismo es el 0% de los asuntos, los tratamos en común. Entonces, eso es comunismo, lo personal es político. Y la izquierda ha llevado muchos años dándose batalla. Y la izquierda se ha sorprendido cuando de repente nos hemos levantado, como siempre, en reacción, por un lado los liberales, la derecha y los reaccionarios. Y hemos dicho, oye, somos parte de este debate. Estamos en esta sociedad. Y estoy harto que des por asumido que yo comulgo con ruedas de molino, que yo comulgo con las tonterías que me estás diciendo. Estoy harto de que estés politizando todos los aspectos de la vida, pero por politizar quiere decir que tú gritas lo que te da la gana y los demás no podemos decirlo porque no es políticamente correcto o porque no nos dejas decir. Y los demás no podemos tener opinión sobre si nos parece que el calentamiento climático es el primer problema de la humanidad o los demás no podemos tener opinión sobre si nos parece cómo se educan a nuestros hijos. Oye, no, estoy un poquito harta. Y el problema es que cuando llega la derecha no suele reaccionar.